ay dios mío vamos a ver aquí dice ay que oscuro es este volado hey whatsapp guys que tal como están saluditos, bendiciones para todos y todas que dicen, que cuentan, que hacen esta es la salsa mamá para los si, para los canales y es lo que me está viendo es el chile miren el chile con salva comer esa, te has enojado papá no y no dejes a la paleta toda gente va a hacer las paletas me va a comer unos tamales por ahí está encima pan no, pero este es para el chulo de cual de ese de ese voy a agarrar de ese vamos a agarrar entonces vamos a platicar ahorita con las personas que conecten por ahí que tal, como están hola alba candelario whatsapp david pérez como estamos lily gómez buenas noches maría ya no va a hacer la rincha para que me vieran ustedes como tengo que estar ahorita transmitiendo porque no, en vez de don Orlando que hizo grande madre acaba de ir a ser don Orlando mira davis anda ve davis ya viste le dice tu abuelo si vaya a ayudarle vaya a ayudarle es que la gente se enoja se enoja conmigo cuando me dicen Isa ya no transmite me dicen Isa porque ha dejado abandonado Facebook porque ha dejado abandonado TikTok porque ha abandonado YouTube si supieran como estoy ahorita en las tres plataformas estoy transmitiendo en Facebook en YouTube y en TikTok así que los de Facebook cuando haya famoso uno los de Facebook dejen su like los de TikTok dejen tak tak a la pantalla y los de YouTube gracias por estar acá Caro Hernández que tal como estamos alba saludito es que fíjense que de verdad hay mucha gente que a veces yo estoy en TikTok o en Facebook y me dice y le digo vámonos va a haber un video de YouTube ahorita y me dice no dice que yo no tengo YouTube yo no uso eso o no yo no uso o no yo no uso TikTok me dicen entonces aquí andamos señores ay perdón que me he desaparecido un rato miré al agua ayer en DC dice Luis de verdad Luis allá anda la Laura puede ver el partido hola Isa que rico dice Mariana echándome unos tamalitos piques miren Charlie como andamos Eva saluditos Larín de bateos que comer dice tamales piques miren hey reportaje ahí está reportaje con Alex que onda brother como estás como la pasaron en 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 el puerto del triunfo lastimosamente no pude ir con ustedes pero muchas gracias gracias por estar acá por ahí anda el chuve también hace cuánto ustedes no se comen unos tamales piques tamalitos piques pero bueno bueno mira hey buen provecho dice te gusta más la usa que el salvador dije como así me gusta más la usa o el salvador uy y esa pregunta cuál es Iliana saluditos Edwin Guido cómo andamos hace más de dos meses creo puro bichito y miren este monito burlando desde mi ¿sabes? estás loco babisito estás loco babisito hace un año dije Alba hey pulga cómo andamos brother cómo está el frío allá en Nueva York por ahí está yo se llamo el pulgarcito él básicamente acaba de ir cuando yo cuando yo iba saliendo del aeropuerto él iba llegando así lo ve Dominic Suárez cómo andamos saluditos bendiciones yo quiero mandarme con mi tío Bartolo dice Marta saludos Carmen al monte Diana saluditos no me acuerdo cuánto tiempo dice conchurías quiero una camisa de esas dice miren miren me compré unas allá en el mercado de Usulután de que parte de El Salvador dicen yo soy de San Jacinto de San Salvador soy gracias por estar compartiéndole en vivo todos toda la gente que está acá recuerden aunque no me crean pueden ir a chequear mis otras plataformas solo en Instagram me falta en Instagram casi no transmito ni subo nada raro que haga estoy en vivo en Facebook estoy en vivo en YouTube y estoy en vivo en TikTok así que gracias los de TikTok denle en tap tap a la pantalla como puedan los de los de Facebook dejen su like y compartan también y los de YouTube gracias por estar ahí siempre conectados también Chube Vlogs ahí lo anda buscando la pajarita dicen hey Edwin Guevara como estamos saluditos un saludo hasta Denver Colorado dicen por ahí en YouTube gracias no hay que dejar la salsa hola José Carvajal como está no me gusta comentar porque nunca me contesta dice como así Eugenio como estamos provecho dice Rebeca Landa Verde saluditos Ana Ulloa que tal como está Ronald Long Island saludos dice Ali Mungi hasta New York que tal como están y ahí veo que me están dando me divierte a Facebook al comentario que está fijado saben que es volado yo no lo pongo gente relajémonos por favor hola Mungi como está es que en Facebook hay una opción miren miren me voy a echar un chiquito en Facebook hay una opción en Facebook no me avisó dice Mar bueno mi hermano mañana va a ser asado dice Maxi hey no me inviste buenas noches dicen gracias gracias gente por estar acá yo veo tus videos en YouTube me dice por allá Irma un pozolazo dicen no 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 mira es Chuko es Chuko porque se llama Isa Adventures porque mi nombre es Isaías y todo el mundo me conoce por Isa no como Isa me conoce por Isa entonces Adventures porque es aventura las aventuras de Isa entonces que bueno están estos tamales piquet ya no hay puedo tener otro uno más también buenos los tamales piquet ay mamá saludos desde Manassas dice que rico saludos desde Maryland dice mi hermano mucho las caritas dice Chuko los vlogs tamales piquet y un y un un ator chuko ay gracias gracias mamita a Mario Durán no inventen ustedes es que es que me sobró salsa por eso tenía que agarrar y hay más salsa para los y me la cabe de quien es el otro usted lo va a comer yo vivo es que es también bueno y tenía rato de no comer tamales piquet y a mí sí me encanta el tamal piquet soltez hechugo por favor dije por qué saludos hasta California Elena yo pensé que porque era nombre de su esposa dice cuál esposa usted y quién le ha dicho a usted que yo tengo esposa yo estoy soltero y sin compromisos Marta Celaya saludito cómo está me gusta tiktok porque se ven varios corazones dice gracias siganle dando tap tap a la pantalla todos los que están ahí en tiktok los de facebook dejen su like dónde está Bartolo provecho chel hey Bartolo cómo estamos chelito qué cuenta chel hey maldita saludos a la cipota de los jugos ojalá y no le hayas dicho que le mandaba saludos que la voy a a ver en julio decirle cuándo va a volver ahí chelito ahí al super he invitado un tamalito dije ya no hay solo uno soltero perdón esta michi es loca hola cipote saludarme por favor hola gilma cómo está soltero y la de los jugos que dejaste aquí no chelito es que ella es una relación complicada vos sabéis y así no mentira gente ya no es que soy un gran mujeriego más que don Orlando ahí está don Orlando una vez en un en vivo le dijo que tenía fotos de 50 novias que yo he tenido imagínense van a creer ustedes le creen a don Orlando que yo he tenido 50 novia bueno quiero ser como usted que conmigo engorda estoy gordo mira michi se viene enamorado por eso nos había abandonado no no es que ando ahorita como ha venido una familia de visita en El Salvador entonces ahí andamos con ellos ya mañana vamos para el de Cameron la vida es bella ya estoy en El Salvador si te gustó Estados Unidos está muy bonito yo ya hice un video William saludos desde Milán dice miren yo ya hice un video en YouTube todavía no he subido todos los videos porque no me ha quedado chance de editar hay varios videos y quiero ver me faltan cuando estuve en Maryland y en DC lo voy a editar ahora primero de hoy y mañana ya está subido mañana va a salir y el otro y el sábado no el sábado quiero subir uno que le voy a titular el sueño americano o algo así no sé hablé con un par de personas incluyendo al amigo Bartolo por ahí sobre cómo fue acoplarse porque creo creo que muchas personas de las que están acá viendo estos videos son de están en los Estados Unidos y son salvadoreños o latinos de donde sean y que han tenido que optar por irse a otro país sea Estados Unidos o sea cualquier otro país pero que han ido sin sin nada o sea a la suerte como dicen y hay personas de que pues les ha costado menos o que ya tenían familia o así entonces un video o algo así vamos a ver así se vive el sueño americano dice la Michi que chiva está tu cachucha y saben que esta me la regalaron hoy fui a trabajar en el edificio donde se grabó la serie Friends en serio Bartolo es blanca es blanca así que chivo y esa es una de mis series favoritas fíjate Friends me la eché toda dos veces tres tíos orlandos tres tíos orlandos hay ahí dos tres ¿cuántos hay? uno dos tres tres tíos orlandos ves tú ya puede contar en inglés este bicho ya puede contar en inglés venga 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 Davidito venga papá venga no ya no ya no está ya que ya no está enojado ya no va usted puede contar en inglés contemos en inglés one one two two three three four five five ¿cuántos años tiene usted? tres tres bueno yo hasta diez conto yo ya no me olvidas tres años tiene tres años tiene este niño y el chiste que no supe nada hasta que me dijeron en los comentarios no jodas Bartolo oiga este Bartolo ese pelón ¿qué es? hola dígale a toda la gente que lo está viendo este Bartolo dígale dígale ¿cómo dice Bartolo viejo? ¿qué onda? fuiste al lugar donde me quitó la goma el mercadito de Laure saludos brother en la usa saludos hola banda ¿qué tal? hey gracias por esas florcitas que me están mandando hey buena onda gracias por los regalitos mira Davidito mira ahí tres Davidito mira usted puede los colores en inglés también usted sigue hablando usted sigue hablando mira como dice Bartolo mira decirle como dice Bartolo otra vez diga 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 no así es así es no maría ¿qué más? no ¿ya te dio pena? no tómeme tómeme maría Gonzalo va a comer dos bisitos jajaja Gonzalo va a comer dos bisitos mira Gonzalo va a comer dos bisitos mira y porque andas bien plantoso estás plantoso vos sos plantoso y tres panes y te pueden los colores los pueden en inglés sí pues ¿qué color es este? amarillo y en inglés ¿cómo se dice amarillo? hielo hielo eso bravo ¿qué color es esta bolsa? violeta no hombre dígelo ¿esta qué color es? negra negra ¿y en inglés cómo se dice negro? black black eso ¿qué color es la camisa del tío? azul y blanco ¿cómo se dice azul en inglés? blue blue bravo y blanco white eso ¿esa bolsa qué color es? miren y puede puede este cipote morado ¿cómo se dice morado en inglés? y tu camisa es de color no ese es morado ¿cómo se dice morado en inglés? davisito purple purple miren este monito igualito al tío salió de inteligente ¿quién te ve? mira su camisa es de color agua marina gente gracias a los que estén ahí de verdad se les agradece en gran manera a todos por el apoyo recuerden dejar su like y compartir esos videos de verdad vaya papito ya saluda a la gente dígales adiós adiós bye bye dígales nos vemos en el próximo video no fregués oigan nos vemos en el próximo video dice no fregués si puede más que yo dice bartolo tres años tiene davisito tres años tiene miren y es bien inteligente el niño nidia gracias por esas rositas gracias a los que está mandando rositas en tiktok y las estrellas en facebook ah no no estrellas rositas rositas una rosita no fíjense de que leoncito 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 el yerno ya lo vamos a a cazar con la adriana dice ah bartolo lo conoce te enamoran bien puede dice bien inteligente davisito dice mirna taylor kids son saluditos cecilia vásquez hola que tal como está va a ser un gran youtuber dice quieres ser youtuber davisito quieres hacer videos quieres hacer videos dice que cuando hayan descansado él va a hacer los envíos cuando hayan descansado usted va no cuando hayan descansado yo voy a hacer los envíos como le va a decir la gente cuando me conecte como le va a decir cuando me conecte hola mi amiguito miren me estoy tomando un atol chuco dice la gente no es que este chuco de sucio así se llama chuco lleva frijoles ya lleva chile ya lleva aguaste ya lleva de todo gracias a todos los que están ahí conectados como les digo nuevamente gracias no tiene hambre dice de walking zombie visión 360 como le fue el viaje en la usa fíjense que todo bien gracias a dios nidia porto real gracias por esas estrellitas en facebook por qué no otra pieza del techo que se cayó atol chuco tal vez así se olvida de mateo dice cabal raúl vázquez gracias por esas rositas hermano nidia porto real gracias por esa carita todos muchas gracias por estar ahí son nuevos dicen pato guapo vaya les voy a explicar para todos los que son nuevos porque si hay varios verdad y este bicho que está haciendo si está comiendo ahorita estoy haciendo un en vivo hablando con ustedes lo más normal yo hago muchos en vivos más que todo en facebook miriam gracias por esas estrellitas más que todo en facebook entonces bueno en youtube les hago videos ya largos de todos los lugares que visito les muestro cosas o digamos lugares donde usted puede ir a visitar en el salvador y diferentes partes del mundo básicamente es como yo vivo la experiencia de estar en en diferentes lugares y les ayudo como una guía si usted quiere venir a salvador y conocer diferentes lugares ahí estamos facebook yo le subo el día a día básicamente yo salgo mucho ando para arriba y para abajo entonces ahí les muestro todo lo que está sucediendo en tiktok ya lo hago los cortos y así como dije un meme calmate jirena dice el varela hablándome en inglés where did you buy that at all me pone en el mercado david lo trajo mi hermano david que come antojito mire es ator chuco pero son tres cuatro tres son fíjense de que yo no sé como ustedes toman el el chuco yo no sé como se lo comen ustedes pero yo miren con el pancito lo meto y así ve así pero hay gente que solo se lo toman así hola si se lo pone hola araceli que tal como está usa cuchara dicen yo no uso cuchara para el ator choco ustedes en serio y con el pan en la cuchara no pero respeto a toda la gente puede comer como ustedes dicen como anda dicen por ahí muy bien así con pan dice los salvadoreños tienen muchas palabras de hondureños o será que los hondureños tienen muchas palabras de salvadoreños son bromas por ejemplo cual dígame esa cuchara usa esa cuchara es comestible de cabal carlos martínez como andamos saludos dominic mary dog saluditos que tal como está saludos a sus padres dice nidia te gusta sopear con el pan dice si este es rico la cuchara de bartolo ahí está pero ahorita no el águila solitario saludos hasta hamstead new york todavía quien usa bendiciones no ya estoy en el salvador hay que mirar los de san miguel los de san miguel se lo comen es dulce es cierto los de san miguel le comen dulce hay alguien de san miguel por acá dígame alguien de oriente si los de san miguel alguien de san miguel por aquí no sin broma ya se lo comen es dulce es dulce como van y comen la pupusa con curtido de salsa y mayonesa como dicen no jodan no jodan ustedes es san miguel güey dice estaba bromeando que parte de salvador yo soy de san salvador pero pero en san miguel se toman el antorchuco y es dulce gracias Isabel he aprendido tanto sobre el salvador viendo tus videos me gustaría volver y visitar un día Livy o Livy Hawkins perdón si lo pronuncie mal su nombre pero gracias mucho y me aprecio cuando estás viendo mis videos los que no hablan los que no hablan ingles no me van a estar molestando que solo estoy respondiendo un comentario en ingles so I'm very happy watching those videos and I hope you come to us up there soon que le pareció aquí dice muy bonito te queda bien el color blanco dice verdad que sí verdad que sí cipote Carmen López gracias por esas 200 estrellotas Carmen muchas gracias que dijo dicen Elgarrobo 503 donde aprendiste inglés dice acá en El Salvador aquí en El Salvador yo de Argentina dice sí ahí tengo el mate cuando van a ir a El Salvador y se vamos mate hola has estado en Estados Unidos antes hay un montón de gente nueva creo give me the recipe no yo no he hecho esto Laura my brother bought it I told him I bought a pool uh sí buenísimo este Carlos para el así es mal y ya va bájale el volumen al otro teléfono porque se escucha bájale el volumen papá es que es mi papá el que está allá escuchándolo en vivo regresa a Maryland dicen por ahí Nidia gracias por esas 100 estrellotas hola dice amo tu país no lo conozco dice por ahí qué bueno no yo les decía que me preguntaban si había estado en inglés antes en inglés en Estados Unidos antes nunca había ido a los Estados Unidos sino hasta hace poco fui del primero al 14 de marzo fue mi primera vez porque en diciembre me aprobaron la visa pero voy a decirlo rapidito porque hablo inglés o cómo lo aprendí no me han deportado o sea nunca he estado o sí o yeah es Malia Balicet oh wow mucha gente cómo es dejen a don Orlando en paz miren ya le bajó el teléfono porque ya lo regañaron saludos Areli Escobar cómo está Nancy Fuentes saluditos por si está por ahí de verdad saluditos ahí cómo es que llama Alexandra va va a quedar choca de tanto de los videos saluditos a Alexandra hasta Chalate ahí vamos a ver si si llego la próxima vez pronto lo deportaron dice Adán no 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 es que vaya cuando yo empecé a hacer videos por alguna razón Facebook se empezó a hacer bien viral más que YouTube más que cualquier otra plataforma entonces muchas personas me da risa que que me decían cuando yo subí un video como yo casi siempre ando con camisas de El Salvador de hecho y compré dos allá en La Unión saluditos a las cipotas de La Unión ahí me quedé resentido porque solo a mi tía estaban jalando y a mí no miren un montón de cipotas guapas allá en La Unión qué barbaridad bueno en fin yo andaba grabando videos y la gente me decía bienvenido a mi país espero que te guste El Salvador me decían regresa pronto y yo así como que y yo desde El Salvador les decía yo allá vivo en el cerro les decía no al principio mamá cuando yo empezaba a hacer videos como aquí es como que los youtubers o los que crean contenido ya tienen ya están de renombre verdad entonces cuando alguien no sé como les digo hay videos que se me han hecho bien virales gracias a Dios han tenido uff hay videos hasta de 10 millones de vistas y así entonces a mí me causaba un poquito de gracia eso de que la gente me ponía en los comentarios bienvenido a mi país espero que disfrutes vuelve pronto me decían y yo les decía si aquí soy de El Salvador hombre les decía pero me daba risa y después cuando me escuchaban hablar inglés muchos pensaban de que de que yo de que yo andaba de visita nomás aunque vivía en los Estados Unidos pero no era así se le olvidó el tema por acordarse de las zapatas de la unión dice de la cipota blanca lo hablas muy bien eso les quería contar Isa te reto una batalla no no hago batalla yo en tiktok no no inventen tus papás no quisieran venir a Estados Unidos yo creo que no yo creo que no hay gente line de todo El Salvador si iris si bueno en fin igual Bartolo me da risa que dice yo cuando te veía en El Salvador que empecé a ver tus videos me dice yo pensé que andabas de visita y que vivía aquí en Estados Unidos me decía él no le digo yo si pero Bartolo si te quiere dejen su like por favor todos los que estén viendo esto dejen su like yo pensé que era dominicano anduvo por mi cantón Bacer, New York dice dominicano Saray que es lo que con que es lo que guau guau hoy nos dijo señora si fíjate como te dijo nos dijo mire y dice que no le gustó Estados Unidos o lo deportaron nos dijo que unos días anduvo allá y dijo que anda aquí yo no le voy a ser para dormir gracias a Dios yo no me fui de trabajo ni nada yo de turismo solo 14 días y primero Dios regrese pronto porque quiero ir para julio bueno en fin yo aprendí inglés estando acá en El Salvador porque me quería superar y creo que tenía como 15 años o 16 por ahí cuando yo ya siento que podía bastante el inglés y me dice y me dice mucho bueno ahí está un comentario hablas mejor inglés bueno que dice que yo que tengo 24 años acá miren lo que sucede es de que porque hablo el inglés porque yo traté de perder el acento el acento me refiero a que mi inglés escuchara como que como que soy latino tenía que dejar eso y no porque hay para picarme la niña sino que por el trabajo de hecho por eso lo hice todo lo aprendí inglés por tener un buen trabajo trabajé más de 10 años en la industria del call center y eso me ayudó bastante lo practicaba o sea aprendía básicamente y me pagaban por eso y y bueno gracias a Dios que muchas cosas se han dado se han dado muy bien ¿qué harías cuando alcanzas 1 milión de suscriptores? Dominic no sé tú me digas probablemente me da dinero no seas así David puedo dar un regalo puedo puedo no seas así puedo no sé porque obviamente si si llegaría a un millón de seguidores ¿pero dónde? ¿en Facebook o en YouTube o en TikTok? bueno ustedes me dicen pero puedo hacer algo definitivamente bueno en fin vamos a YouTube si hubo un millón de suscriptores en YouTube ni a los 100 mil le hemos llegado ya pensando en un millón no hombre los que no me sigan en YouTube por favor vayan a seguirme como Isa Adventures igualito que acá igualito que acá miren los frijolitos me han quedado de fondo un turgati en El Salvador dice Lisette ¿está bien? no o sea no sería todo puedo rifar algo para una persona o una pareja unas vacaciones ¿por qué no? te doy los papeles Isa a la residencia está bien guapo dice Yesenia Yesenia por favor compórtese hoy que estoy aquí frente a mis padres no sean así no me estén cuesteando no, tiene que venir a pedir tu mano tiene que venir a pedir tu mano dice compórtese ya le dije yo les dije a todos que yo soy una persona tranquila y que yo quiero llegar virgen al matrimonio ¿dónde estás llegando? Nelson creo que estoy sí, aquí está aparece Orlando esa que ya ¿por qué? ¿de dónde vos? al fin llegó al fin llegó a la casa ya que está ¿qué estábamos? está que aquí ¿qué rico? perdón buen provecho dice vaya yo quiero ese tour con mi esposa en El Salvador dice el chico lo hizo hablar ah ya le expliqué cómo aprendí inglés aquí en El Salvador yo aquí lo aprendí luego de de estudiar y todo eso que rico mi esposa dice Franklin virgen ¿de dónde? dice Chayo León uy ¿cómo? ¿de dónde? de todo perdón perdón buen provecho saludos a sus padres no Yesenia la estaba diciendo es Yarecia 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 o Yarecia García ¿cómo? no aquí en El Salvador nuevamente en El Salvador estudié mucho me metí a páginas en internet escuchaba canciones escuchaba canciones en inglés las traducía al español y practicaba mucho trataba de practicar mucho ¿qué salvadoreños comemos con la mano? dice con la mano si es verdad dice que la muchacha dice yo soy casada dice te pareces norteño dice ¿cómo norteño? de los oídos virgen dice Ana que Ana no sea así Araceli y Ana y buenas noches cuando venga a New York lo queremos conocer Argentina por allá anduvimos en Nueva York qué bueno que le ayudó mucho para cuando vino acá dice él sí o cuando llegué a los Estados Unidos por primera vez no me sentí perdido no me sentí mal fue bien bonito fue bien bonito porque entendía a todas las personas no podía andar por cualquier lugar y todo y no había ningún problema oye bro puedes decir ¿cómo? no Black Angel o Black Angel ¿qué es eso? yo crecí en USA tengo experiencia en sales como puedo trabajar de casa en call center en El Salvador pienso irme por seis meses y más bien quedó más tiempo cara sucia lo que pasa es de que Elsa Calderón gracias por las estrellitas para trabajar en un call center te van a pedir varias cosas y si solo son seis meses vas a estar nada más en training porque el training regularmente dura tres meses o incluso hay lugares que seis meses y no vas a estar ganando lo mismo como como que estuvieras ganando normalmente ¿sabes algo de la mamá soltera que le hicieron a la casita? ahí está conectada Araceli ¿cómo se dice algo? vaya mija ¿sobre qué? gracias compa dice gracias por visitar mi lindo departamento de la unión Ada bueno qué bonito muchas gracias a usted por estar pendiente I'm from El Salvador I just wanted to speak to you in English it's ok it's ok I speak English y la gente se enoja pero yo le digo si yo veo si yo leo un comentario en inglés yo lo voy a responder en inglés su novia debe ser cristiana evangélica no tengo novia anda al malecón de la herradura yo voy para allá la otra semana hey chayo de verdad creo que voy a ir León me va a regalar una de sus cuatro hijas canadienses vaya dígame las edades estelida gracias no sin nada les puedo les puedo ayudar a hablar español si gustan es rentable poner un negocio de renta carro miren si es rentable definitivamente que si no les voy a mentir pero es difícil porque si usted tiene solo un carro dos carros tres carros no va a haber ganancia alguna o algo así le explico porque porque cada vez que usted va a rentar un vehículo pierde su o sea su valor cada rentada porque uno le ponen más kilometraje que aquí que allá cuando toca cambiar las llantas cuando toca que el mantenimiento se le tiene que hacer con frecuencia porque los recorridos que le dan son pues a veces largos y todo eso pero que pasa usted tiene que pagar seguros tiene que pagar un montón de cosas y que tal si le chocan un carro o algo que de hecho mañana les voy a mostrar no sé si han visto un carrito negro lastimosamente pues la persona que lo andaba tuvo un pequeño accidente gracias a Dios está bien pero son cositas que pasan son cositas que pasan y pues ya luego yo no lo voy a poder rentar por un tiempo porque lo tengo que meter al taller a que me lo reparen entonces cuando hay ganancias sí pero también hay pérdidas pero uno tiene que estar ahí siempre pendiente de todo eso incluso a otro una llanta le fue a explotar por allá por el tuco hay que cambiarle las llantas y un montón de cosas que se presentan que se presentan pero son cositas el pica azul que ustedes habían visto que de hecho el que yo andaba también ya una vez ya se chocó lastimosamente entonces es bien difícil pero es de es de es de ponerle ganas es de echarle ganas eh y por cierto no al micro va ah por cierto le voy a decir algo por favor y eso sí que no es por nada si algún momento usted piensa rentar un vehículo Mauricio Portillo ¿cómo andamos? bendiciones con nosotros y si nosotros le decimos que el carro es estándar porque siempre le decimos estos son estándar y el automático solamente estos viene y sean honestos si no se consienten que no pueden manejar un carro estándar mejor no lo renten porque nos pasó un percance imagínense para unas fechas anteriores nos habían rentado la minivan y o sea hubo gente que nos decía Isa yo quiero un carro para tal fecha tal fecha entonces nosotros decíamos no ¿por qué? porque ya estaba rentado ¿qué pasó? las personas lo agarraron y el primer día imagínense fueron a la playa ¿a dónde fueron David? a todos los lugares al puerto al puerto no sé dónde un montón de lugares hasta el boquerón y nos llaman de que el carro tenía problemas de que no no sé qué es lo que dijeron pues pusieron excusa fuimos con mis hermanos a traer la minivan y todo bien todo estaba bien del carro no tenía nada cabal y nosotros imagínense todavía nosotros lo entregamos full y son como le digo son experiencias de que uno ¿qué va a hacer? andaba un cuarto de diésel no poquito arriba un poquito menos de medio tanque de diésel entonces yo le dije bueno entonces le voy a cobrar 100 dólares le dije yo porque era justo habían ido al puerto imagínense que gaste en menos de un día completo esa cantidad de diésel y esos carros son automáticos tenían que haber ido a un montón de lugares como para como para poder gastar eso y me dijeron de que no que no sé qué y bueno dije yo al final para no estar peleando así lo dejamos pero como le digo para los que quieran rentar un vehículo si nosotros le decimos que son estándar y espero que se consientan de verdad y poder hacerlo nosotros con gusto porque si nos dicen que sí nos están quitando la oportunidad de dárselos a alguien más ¿estás en ¿estás en Metro Central? no no ¿conse da el tío Frank? sí lo conozco hablamos a veces de vez en cuando cobrar el depósito y ser justo el problema es que se les cobra depósito y ya la gente no va a querer rentar o algo así digo yo no sé conozco las playas del Cuco muy bonito dice cuando yo lo renté estuvo bien no hubo problema pero sea sincero dice no Gloria todo bien no se preocupe todo bien tienes que pedir depósito dicen viejos saludos desde Los Ángeles Marcos saluditos qué fin tuvo el gran chico gringo Tony fíjate que anda en Camboya ahorita pero va a venir a Salvador saludos hasta Pasaquina mira todos tus videos dice gracias gracias en todos lados te cobran Isa bueno ya vamos a ver Laurita gracias por ese regalito gracias gracias de verdad se les agradece en gran manera no Gloria no era por usted no se preocupe saludos Marinero 503 viejos saludos desde Pasaquina dicen por ahí hay video en serio hay video así dice Alex Arevalo todo bien saluditos mire a mí no me a mí no me cobre depósito es que no cobramos depósito la próxima vez que viajes rentan ustedes dice vaya 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 DJ Blas Acosta Vicky Ortiz saluditos cómo rentan los carros cuánto lo renta por día Rosa dependiendo el tipo de vehículo que quieran sedán pick up o microbus espero mi saludo de hace ratito Isabel García gracias por estar acá gracias hey Aristides cómo andamos saluditos y bendiciones y gracias 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 aquí hasta la rentada más barata te cobra anticipo o extra aún por el carro dice Javier Interiano Javier cómo estamos saluditos saludos desde Pasaquina dicen Mario saludos hasta Long Island saluditos yo quería rentar pero no tienes José Benavides por el momento no hay Javier Interiano gracias por esas estrellitas por el momento gracias a Dios que no hay carros disponibles porque todos están rentados es vacación básicamente es vacación entonces toda la gente viene para El Salvador saludos de todas partes piden depósito que si entregas el vehículo sin problema te lo regresan dicen Isa cómo puedo conseguir tu número de teléfono Marinero 503 escríbeme en Facebook en Facebook escríbeme por Messenger saludos José Rivas hasta Boston Lisette Villeda deberías de pedir depósito dicen todos me están pidiendo que pida depósito y cuando yo le pida a la gente ya ni me van a querer rentar si miren ya conozco Metapan en mi canal de YouTube hay un video de Apuzunga vayan a verlo todos los que me estén viendo vaya si me están viendo en TikTok dejen tapa la pantalla toditos por favor y gracias por los regalitos los de TikTok si no me siguen en Facebook vayan a seguirme como Isa Adventures y en YouTube igualmente como Isa Adventures los de Facebook dejen su like por favor todititos los que están aquí conectados dejen un buen like por favor y si pueden compartir la transmisión sería de gran ayuda muchas gracias por eso y si no me siguen en YouTube vayan a seguirme como Isa Adventures y en TikTok me siguen como Isa Adventures SV van a ver dos cuentas y ponen Isa Adventures no más pero hay una que tiene más seguidores esa no porque esa la perdí síganme a la que dice Isa Adventures SV en TikTok los de YouTube si no me siguen en Facebook ni en TikTok vayan a seguirme como Isa Adventures pero al final SV estoy transmitiendo en las tres plataformas así que gracias por estar acá eh gracias por esas florcitas gracias por esas florcitas de verdad se le agradece en gran manera bendiciones desde Dallas Texas saludos dicen Edwin saludos desde Canadá mire de Nidia Nidia Porto Real gracias por esas 500 estrellotas Nidia por Dios gracias se le agradece cuánto tiempo de anticipación necesita rentar un carro pues por lo menos con 15 días pero si puede llamar antes eh al menos para saber si hay para las fechas que usted necesita ahí estamos va a imagínese que hay personas que han para septiembre para septiembre quieren imagínense para septiembre falta un montón pero ya aseguraron el carrito hola Karina Aquino Mauri les saludo y lo admiro su contenido dice gracias soy nueva seguidora dice gracias gracias a todos los que son nuevos de verdad se les agradece en gran manera cuando te pasas por Ceviches Don Calamar en el puerto de la libertad Dominic cuando te pasas por Ceviches Don Calamar donde está Ceviches Don Calamar Dominic usted no fue que me escribió que dijo que era de un familiar un comedor y que un día fui no será ese entregan en el aeropuerto claro que sí Diana aquí estoy dice donde vas a comprar los Ceviches no no es ahí no no es Don Calamaro sí ahí es Don Calamar donde están yendo a comprar los Ceviches donde nosotros lo estamos comprando donde la chelita es en serio ahí está ahí está Viera miren ya hay tercer pick-up dice ya hay pick-up disponible felicidades Viera buena onda y todo bien con el pick-up así que ya pronto van a ver también imágenes pero con ese vamos a poner condiciones ese yo creo que solo se va a rentar ese pick-up con un motorista incluido nada más o sea si usted viene y necesita un un tour o un viaje o algo así o ya vamos a hablar pero yo creo que así nada más va a ser solo con motorista incluido por ahí está Leo Dan saludos Leo Dan esos cocteles de conchas de Benrico dice Nidia Nidia son buenísimos espero verte cuando me entreguen el carro dice José Ayala José Ayala para cuando ha pedido este carro otra cosa fíjense de que me escriben a mí bastante yo lo que voy a hacer es o sea mandarles el número de teléfono de mi hermano este Wilson es vayunco no puedo ir a New York dice para conocerte pero ahí lo vi con mis primos Orlando Ortiz y Ana dice epale saludos Vicky Ortiz muchas gracias 20-25 cero millas dice ya lo vamos a estrenar viera imagínense el pick-up es un pick-up negro y va a ser un 2025 cero millas así que para que para que lo anden estrenando videos de Morazán tiene por supuesto Iri Ramos he ido a Perquín Morazán he ido a las cascadas de Chorrerón Las Pilas Colombina tengo de Anamorós tengo un montón vayan a seguirme en YouTube por favor Isa Adventures cuando hago un viaje con mi esposo para El Salvador lo gustaría como turista si hay tiempo aquí estamos a la orden si lo manejas vos y lo rento Isa Chayo pues así no hay problema si yo tengo el tiempo lo hacemos no les digo pues que ahorita el azul yo lo ando necesito un azul de 7 pasajeros SUV de 7 pasajeros híjole Mauricio lo único que le puedo ofrecer es el microbus nada más pero es estándar y dependiendo para la fecha que lo necesite yo creo que no va a haber problema si maneja rastraba allá lo vi en Facebook pasé por ahí dice Dianet Reina saluditos Pato volví dice eso es bello él le manda saludos es el dominicano dice Nia ah épale saludos Ana Rivera saluditos enviarte estrellas hay cobro o no dice sí vaya miren yo les voy a hacer claro 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 en TikTok dan florecitas sombreritos un montón de cosas hasta leones dicen tíreme un león mande un león mande un león no en Facebook son las estrellas la gente envía estrellas si hay un cobro claro que hay un cobro que yo no pongo lo pone Facebook o lo pone la plataforma directamente en YouTube hay super chat super stickers calcomanías de precio que usted decida usted puede mandar todas las estrellas que quiera puede mandar cualquier regalito en TikTok puede mandar lo que usted quiera en YouTube pero ¿qué sucede? de que si se han fijado desde el momento que me conecté que no sé cuánto va 30, 40 minutos yo en ningún momento les he dicho mándenme esto mándenme lo otro porque esto va para los que son nuevos no estoy aquí por eso yo no le estoy pidiendo a nadie nada más hablando con todos y por eso estoy en las tres plataformas de una vez porque no me voy a poner a hacer un en vivo en Facebook y después en TikTok y después en YouTube no entonces estoy platicando leyendo los comentarios que pueda si me vieran se van a reír como estoy con tres teléfonos aquí enfrente y hay comentarios de todas las plataformas entonces trato de leer los que pueda los que agarre pero sí como les digo eso de los regalitos que ustedes mandan se los aprecio en gran manera y para los que ya están desde mucho antes saben que por ejemplo las estrellas que me mandan en Facebook esas es dinero que yo recibo cada estrella equivale a un centavo para mí me han mandado 1164 estrellas quiero decir quiero decir de que en este momento me han ganado me han ganado me han regalado 11 dólares con 64 centavos en Facebook me los han dado ustedes las personas que están ahí enviando en TikTok creo que me mandaron varias rositas y así sucesivamente pero que hago yo con lo de las estrellas los super chat todo eso yo lo uno al final del mes cuando está el pago y si me siguen desde antes han visto de que hacemos videos de ayuda social y es eso lo que nosotros utilizamos han visto que vamos al mercado a comprarle un dólar de algo a una ancianita le pagamos con billete de a 20 y le decimos aquí que el cambio pues para eso funciona y que pasa porque yo en ningún momento se los pido o se los he pedido sino que lo que haya eso se va a dar y definitivamente que yo siempre también pongo una parte de mi dinero así que así estamos así estamos esto es solo para sacarlos de la duda nada más cómo funciona lo de las estrellas lo de los regalos en TikTok y así sucesivamente no sé qué hacer pero cae en mi tumba también dice ¿cómo así? no entendí Alicia tengo que ir chao los quiero cabe en mi tumba dice pato no entendí bendiciones a vos y tu familia Isa me gusta tu actitud gracias Chayo León excelente Mr. Isa de Saria Recinos el que le da es por su onda dice Raúl sí claro a eso me refiero de que las personas que donan cositas lo hacen de corazón porque yo en ningún momento se los he pedido y no estoy diciendo ay no que ya no les pido sino que gracias yo siempre créanme que yo le digo gracias no sé ni cómo agradecerles cuando mandan esos regalitos porque porque al final son de ayuda para otras personas yo lo hago de corazón a mí nadie me obliga ya ve ahí está eso es lo que les digo muchas personas gracias a Dios nos apoyan de una u otra forma y nosotros así podemos apoyar a las demás personas Bro Freedom Palestina dice para mí eres el más humilde de los youtubers dice ok dice Sonia este es este es un negocio dice Raúl sí claro porque vaya por ejemplo no es mentira ajá eso te iba a decir esto tiempo dice yo al subir videos en Facebook o en YouTube a mí me dan una cierta cantidad que ya se los he mostrado se los he mostrado así yo cuánto se gana y y no es mentira pero hay veces que la gente se enoja y me dicen busca trabajo y yo les digo pues gracias a Dios y a mi trabajo es que estoy haciendo estos videos les digo yo yo no me dedico a esto de YouTube o de creación de contenido este es mi hobby pero me encanta lo que hago me gusta mucho y voy a seguir hasta que ya diga ya no puedo más aunque la gente se enoje yo voy a seguir creando contenido y no es eso no es una no es oculto si todo el mundo sabe que de las redes hay dinero por medio se gana pero que pasa yo le digo por eso dejen su like compartan comenten porque uno recibe por lo de las vistas en YouTube si usted viene le van a salir muchos anuncios que yo no pongo los pone la plataforma directamente y si usted le da a omitir yo ahí ya no gano pero si usted lo pone así digamos que deja de seguir el video el anuncio ahí ya me estaba generando un par de centavitos a mí entonces por eso les digo vean los videos cada video mío que vean dejen su like compartan no gano de likes no se gana así pero el like hace de que la plataforma el algoritmo de ese video se empiece a mostrar en diferentes partes ajá en diferentes partes entonces eso es muy bonito igual imagínese en Facebook en Facebook somos 283 mil seguidores cuánta gente hay pero de todos esos 283 mil somos o hay muy pocos en YouTube YouTube mi sueño mi sueño es llegar a los 100 mil en YouTube Nelson gracias por ese sorbete que rico sorbete dice que chistoso quiere que le llames para coordinar lo del estado pero que le hable a Necta si conecta gracias Nesson vaya pregunte ¿te quedarías a vivir en la USA dice o te gusta más el Salvador? pues yo no pienso ir a vivirme a Estados Unidos me gusta y puedo viajar gracias a Dios se me dio la oportunidad tengo la visa para 10 años y si la sé utilizar bien definitivamente me la van a renovar las veces que sean necesarias entonces solo ir de viaje ir a conocer saludar a las personas pero no por ir a vivirme allá no, no, no amo mi país aquí están mis padres aquí están mis hermanos o sea tengo aquí mi familia y es como que no no todo ese trabajo acá le echo ganas le echo ganas oye, oye dice Siki Vivi Man what's up saludos es para beneficio de personas necesitadas que ustedes ayudan y quien dona es voluntario nadie está obligado a nadie lo que le piden otros se llama egoísmo dice saludos y bendiciones así es así es ¿cómo puedo hacer para la rentada de un carro? Siki Vivi Man saluditos bendiciones gracias por estar acá excelente respuesta dicen yo no lo pude conocer dice Claudia pero vamos a regresar definitivamente que sí saludos desde a popa Isa dice José ¿te gusta la comida de Usa o la comida de El Salvador? Jessica yo soy salvadoreño me encanta la comida de El Salvador soy amante de todo no me ve que estoy gordito cachetoncito ¿tienes hijos? no tengo hijos ni esposa y ya me interrogaron mucho saludos opino que su video es muy interesante que de malo tiene verlo dice sigue adelante gracias Oswald buenas noches Isa qué gusto saludarte bendiciones para ti y a tus padres gracias desde San José California dice gracias jugar Roblox no juego nada no juego naditita naditita me mandas un mensaje dice Rosa uy compórtense ya no me estén empezando a cuentear por favor yo me voy a jubilar en El Salvador me voy de Canadá dice eso saludos Yanira ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿quieres novia? dice Camposandra miren ya me está saliendo novia ya me está saliendo novia miren ya ven si es que aquí me han ofrecido los papeles canadienses los papeles de Estados Unidos y yo como dije Noebo King no jodan ustedes los papeles salvadoreños quieren va yo no soy fácil así está bien chulo dice saludos hasta Toronto Arlen bendiciones Maritza Nueva York ¿qué tal? Dios le bendiga y aquí en Estados Unidos es muy duro la vida y el mejor El Salvador así es bueno señores puchica chelito anda pegue va dice y entonces no vas a saludar a mi esposa dice ¡hey! ¿cómo así? oye me saludas dice Brandon saluditos me suscribí dice gracias me saludas porfa Brandon saluditos ensalada video hola ¿cómo está? Andrea saluditos aquí estoy dice campo Sandra mire pues mire Sandra mire Sandra que barbaridad no sea así no sea así hombre señores yo ya me tengo que ir Chatti Moreno saluditos me encantó estar con ustedes platicando un rato gracias por acompañarme mientras estaba comiéndome un atolito chuco delicioso la verdad me despido de youtube gracias gracias por estar acá recuerden dejar su like todos antes que se vayan dejen su like hey TheWalkyMario ¿cómo estamos? hermano saluditos bendiciones se les quiere un montón nos vamos a ver en la próxima y en youtube este mañana esperen videos mañana mañana voy a seguir con la serie de los videos en los Estados Unidos los quiero editar lo más pronto posible para ya y empezar a subir de El Salvador así que tuvimos muchas aventuras bonitas en Estados Unidos y faltan bastante así que en youtube gracias dejen su like no piensen mal dice no hombre usted no piense mal yo lo digo por molestar yo lo digo por molestar así cuando le digo compórtense no me estén cuenteando es broma ustedes no 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 piensen de que yo me enojo o algo así para nada y no pienso mal tampoco así que bueno bendiciones para los de youtube nos vamos a ver al rato chao chao se les quiere un montón más delito aquí ya está buscando el corte chao chao